Las chicas siempre dicen algo La prostitución O te hace muy fuerte o te destruyen el camino Exacto Porque realmente uno pasa por Mucha desvalorización De nuestro cuerpo y todo eso Y aunque tú no lo creas Y yo crecí, yo tengo una pareja Que me lo recuerda, que no es así Hay muchas chicas que no están en eso Y ellas se pierden Y se pierden en drogas, feamente O sea, se ganan, vamos a decir 500 dólares una vuelta Pero es para sentarse a su casa A ver Netflix, bebéselo y fumárselo Y esperando, manejando la ansiedad De esa vuelta y esperando la siguiente Eso ya pregunta, cuando ustedes hablan de droga Tal vez la droga es para calmar Esa ansiedad del que dirán De cómo me siento, de cómo me están usando De cómo me tocó esa persona De lo que tuvo que pasar en esa vuelta A mí me van a meter preso en una vuelta En Punta Cana, en la de los 1200 Oye ¿Entiendes? A ti también te iba a pasar algo Me iban a meter presa en casa de campo ¿Entiendes? A veces uno vive cosas ¿Bajo qué argumento? O sea, ¿por qué tú me quieres meter presa? Porque los clientes del fui Nos metieron en condido A las chicas Y nosotras sin saber Y nosotras vamos saliendo a Punta Cana Ellos lo que sí fueron inteligentes Porque nos dejaron en el hotel Perdón, en Punta Cana no En Casa de Campo Nos dejaron en el hotel Y arrancaron Ya cuando nosotras estamos Pero con el asunto Que no nos quieren dejar salir A interrogarnos Ya un grupo de cuero Yo nada más dije Pues estamos presas entonces Y cada una de una versión diferente ¿Y cada una qué? Claro Vamos a confundir al enemigo Vamos a confundir al enemigo Que somos Que somos bailarinas Que somos presentadoras Que es un cumpleaños Oye, me entiendo de todo Que se nos ocurrió Anfitriona, la chef Todo Y se llevaron a una Porque ellos pensaron Que nos metimos incluso ilegal Que nos dábamos una villa Y la única que se acordaba de la villa Fue la única que dijo la verdad Y nos metió en un lío a todas Y nosotras como que Ok, mardita Nosotras aquí haciendo Y deshaciendo Para poder ver como Nosotras haciendo malabar Y tú vienes aquí Y ella llega Ay, me tiene mucha presión psicológica Y yo dije todo Eso fue, mira Se está riendo de lejos aquí Con el culo allá atrás Allá atrás No, pero de verdad Ese día La presentadora Es una mujer Y no hizo nada Y yo me sentí Yo dije Óyeme, yo me quiero morir Yo ir presa Por venir a dar mi culo aquí No Y acúseme la palabra No, pero no Es una parte del cuerpo El culo A veces dicen culo En Televisión Nacional Y que tú te imaginas Me iban a cerrar Las puertas A Casa de Campo Que si yo iba Con mi familia O algo así ¿Qué le iba a decir yo? Claro Porque mi mamá lo sabe De que no, esa joven está sancionada ¿Pero por qué? No, pero igual Aunque lo sepa Tú quieres entrar a Casa de Campo Cualquier otro día Claro, que no te tengo bien Pero el problema Es que en Casa de Campo Hay mucho trabajo Sí, exacto Pero yo estaba pensando En mi familia A mí me importaba Lo trabajo Y yo dije Ok, no trabajo en Casa de Campo Porque yo como tengo visa Tenía la oportunidad De estar viajando Y era más dinero Pero las otras chicas no Entonces ella estaba No, ¿por qué Casa de Campo? Y si me cierran ahí Me jodí Pero yo nada más Estaba diciendo ¿Y cuando yo venga Con mi mamá y sus amigas? Qué fuerte ¿Qué va a pasar Con las amigas Si preguntan? ¿Por qué yo no puedo entrar? Pero al final Se resolvió Y estaba Ya tú sabes Locas Pero uno Uno pasa por ese tipo De peligro a veces Claro